Échame un culín maní, porque después de beberlo, y remollear el garguelo, voy a echar un cantarín. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Ta sabrosona y cantarina, ta pistónuda y bébese bien. Ta sabrosona y cantarina, ta pistónuda y bébese bien.